Tengo la otra mina, que traiga una mina conmigo. Bien, bien. ¿Qué balas, eh? Depósito de munición aquí. Bien, bien. La voy a poner aquí en otra bajada. Hay que ir buscando la subida, ¿no? Por allá, por el punto del círculo. Sí, 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 sí. Por el lado de allá. Ahí había balas, ¿no? Ahí donde estás, Bravo. Sí, sí, sí. Munición. Ahí está. Ahí está la munición. Esta la ganamos, esta la vamos a ganar. Esta es la subida, mire que es la mina. Estamos bien todavía. No, estamos bien. Espere que eso se va a subir ahí arriba. Cubramos este sector, cubramos este sector aquí. Atención, hay compañeros fuera de la zona segura. Defiende ahí. Cuidado, cuidado, loco, esa mina. No, chicos. Ahí volvió el niño. Ahí volvió el niño. No, no, no. Quieren más el niño. Quieren más el niño. Quieren más el niño. Quieren más el niño. Quieren diez, quieren diez. Espere, 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 espere. Téngale ahí paciencia. ¿Dónde ponemos la otra mina? Traigo dos minas Ponga otra ahí, ponga otra acá Póngala ahí ¿Ya aquí está una? Bueno, listo, listo ¿Otra de la entrada? Cuidado que van a bajar, cuidado que van a bajar Pongo una acá de entrada Listo, listo, listo Yo curo la otra izquierda, yo curo la izquierda Quedan nueve, quedan nueve No, por acá no hay nadie Hey muchachos, vamos subiendo, vamos subiendo Vamos a subir juntos, vengan, vengan Alguien, alguien, alguien Vamos Bien, bien, bien Ahí viene otro, ahí viene otro Hostiles entrando al área No ha granado a tu figura Maldición Ahí está, ahí está, ahí está Aún tienes mucho camino que recorrer Quedan cinco Se metieron con quien no debían Bien eso ¡Sí! ¡Vamos bien! ¡Bien! Excelente muchachos ¡Wow, wow, wow, wow! Tres, tres contra cuatro Tres, cuatro, equipos de cuatro Sí, limón Buena, buena esta, buena esta Burros de cinco, matamos Burros de cinco Empezamos bien el día, ¿no? Con la primera pinche partida que me juego Uff Esta es la primera también También Va a salir La primordial ¿Qué quieresес importa no? Max No, limón No, para ¿Qué quieres Gracias por ver el video.